Suba la tarima y rompe el, mmm, b-bajal, mmm, cómo mueve el, mmm, mmm, esa boca pintada Y bien maquillada, mmm, b-bajal, mmm, cómo mueve el, mmm, mmm, esa boca pintada Y bien maquillada, mmm, esa nena está arriba del parlante y baja Suba la tarima y a ella que se le encaja, explotan los parlantes, se puso interesante Dos pasos para atrás y dos pasos para adelante, mueve, mueve, sacude y mueve No te hagas la linda que yo sé que tú te atreves, mueve, mueve, sacude y mueve No te hagas desear que querés que yo te lleve Siente que el ritmo te prende, mi flow que te enciende y que te hace bailar La música está de primera, súbeme el volumen que ya va a perrear Cómo rompe el, mmm, b-bajal, mmm, cómo mueve el, mmm, esa boca pintada Y bien maquillada, mmm, b-bajal, mmm, cómo mueve el, mmm, esa boca pintada Y bien maquillada, mmm, la putifina está con sus amigas, se va para el baile Ya nunca hace fila y se descontrola, nunca anda sola, tiene mala fama, aquí está la motora Así que ahora, mueveme esa cola, dale para abajo, bajo, bajo Así que ahora, mueveme esa cola, dale para abajo, que está todo polvo Cómo rompe el, mmm, b-bajal, mmm, cómo mueve el, mmm, esa boca pintada Y bien maquillada, mmm, b-bajal, mmm, cómo mueve el, mmm, esa boca pintada Y bien maquillada, mmm, ahora sí DJ Capi Lideros ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.